a ver todos los proyectos que estáis aquí en el collab ya tenéis un marcado carácter social vale se supone que vuestro producto vuestro servicio está impregnado en valores la primera cosa que vais a hacer una vez os pongáis a diseñar vuestra estrategia va a ser marcaros una misión una visión y unos valores la misión y la visión claramente van a tener un marcado carácter social porque estáis trabajando y cubriendo necesidades de aspectos tan importantes como son la salud la educación la energía etcétera etcétera pero lo que no solemos tener tan claro son los valores con los que queremos trabajar o los valores que nos identifican desde la economía del bien común pensamos que el diseño estratégico de todas las de todos los proyectos de todas las organizaciones tiene que incluir un marcado carácter ético y tener unos valores muy claros que proponemos nosotros desde la economía del bien común introducir los valores fundamentales dentro de lo que es la gestión estratégica de la empresa el diseño estratégico de la empresa nosotros proponemos valores tan básicos como son la dignidad humana la sostenibilidad ecológica la solidaridad como con el concepto más amplio o más profundo de lo que significa la cooperación la justicia social la participación democrática y la transparencia y lo que proponemos es utilizar una herramienta que es la matriz del bien común que os puede servir de inspiración para trabajar todos estos valores con cada uno de vuestros grupos de interés yo os invito a que consultéis toda la documentación que tenéis a vuestro a vuestra disposición dentro de lo que es el colab el redwood y podáis consultar la guía de la matriz del bien común y que os pueda servir para coger ideas de cómo empezar a diseñar esta estrategia con cada uno de vuestros grupos de interés es decir cómo podemos seleccionar de la forma más ética y ecológica posible los proveedores cómo podemos conseguir que nuestros trabajadores o los propios promotores del proyecto tengamos un sueldo digno podamos conciliar con nuestra vida familiar y personal etcétera etcétera así que simplemente os animo a que consultéis la guía del balance del bien común y podáis coger ideas que podáis aplicar a la hora de diseñar vuestra estrategia en vuestro proyecto